Ahhh Ahhhh Ahhhh Uhhh Ahhhh ¡Icierto puto lo me haces picoteando! Ahhhh ¡Valgo verga! ¡Valgo verga! ¡Nomá muy salado! ¡Corre perra! ¡Corre! ¡Apuntele bien! ¡Corre perra! ¡Corre! ¡Corre perra! ¡Corre perra! ¡Corre perra! Oh, ¡No me lo metes! ¡Gracias! ¡Aroba! Gracias por no abandonarme a la vida ¡Apuntele bien! ¡Ya se mete el pelo! Pues la ganamos por mí porque yo maté a los otros dos ¡Apuntele bien!